Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, todo el mundo está cayendo en mil, madre mía, que lluvia de gente, de verdad Que lluvia de gente hermanos, madre mía la que se va a armar aquí, verás tú De aquí no salgo vivo, es que de aquí no salgo vivo chicos Vamos, vale, 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 estamos por aquí chicos No chicos, me quitan armas, me quitan armas No, es que me van a reventar En tu cara, parguela Vámonos, vámonos, vámonos No chicos, no, no he pillado armas Vale, 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 pillamos a este Madre chicos, que tenso estoy eh Vale, 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 vale Vale chicos Han visto como le puse la Le puse un muro de hielo, sabe Alguien en la cara para que no me reventara Chicos, es que me tocaba, sabe Vale chicos, hay un problema, es que no tengo armas a Larga distancia, vale Es un gran problemita Vale chicos, mi compi Debe estar por aquí Vale, mi compi llega, mi compi llega Vale, lo veo chicos Acá hay uno eh Vale Es que todavía se está reventando por allí chicos Es una locura caer aquí, sabe Es una maldita locura chicos No sé como he salido con vida la verdad Vale chicos, pillé a uno Eh, uf, ojo, ojo, ojo Podrían estar llegando por aquí Bueno, mi compi anda se fue hermanos Vale, vale, se revientan, se revientan Vamos Muy sigilosamente hermanos Voy por la izquierda eh Vale chicos, está fríamente calculado Hola ¿Qué tal hermano? Hola, buena tarde Chicos, eh Me estoy quedando corto de balas de esta MP40 Y eso no me gusta chicos Pero aquí tiene que estar el compi eh El compadre chicos Tiene que estar por aquí Vale hermanos 22 personas vivas 2 kills Se va controlando por el momento La verdad O sea Se puede decir que se está controlando chicos Vale Allá hay uno Lo están viendo verdad No, no, es que no le doy ni una bala chicos Ni una maldita bala Vale, vale, vale Vale, vale Qué bueno, qué bueno Vale chicos Vale, vale, vale Se controla un montón eh chicos 3 kills Madre mía Madre mía Qué tensión chicos Por aquí tiene que estar el compi también eh Estamos en dúos Y obviamente El compi de este hombre Puede estar por aquí Y eso No me gustaría chicos Vale Qué bueno chicos Sobrevivimos a mil ¿Sabes? Es algo impresionante chicos Vale, 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 vale Ojo a la tormenta hermanos La tormenta, la tormenta Yo creo que nos tendremos que ir ya mismo eh Vale chicos Vámonos 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 Pillamos más balitas de estas Buenísima Vale chicos Pues nada mal eh Qué quieres que te diga Pudo haber salido peor hermanos Vámonos Papala Papapapapa Vale chicos 19 personas vivas Tres kills Hay flow Sí No sé cómo Pero hay flow Vale chicos Vamos, vamos La tormenta hermanos Come on, come on, come on Uy madre mía Estas bajaditas No me gustan a mí mucho La verdad Así que no No me dan a mí Mucha confianza la verdad Tengo que ir saltando ¿Sabes? Para no quitarte vida hermano Vamos Para tu casa Te quito la kill Crack Crack Vale chicos Qué buena Qué buena Cuatro kills Chicos Madre mía No será esta la partida del año Vamos a ver si hacemos por lo menos seis ¿Sabes? Sería algo Súper Mega fantástico Vale chicos 16 personas vivas Vale Me compivo a lootear Este hombre Que va un poco laggeado Creo Que va un poco laggeado Pero bueno Buenísima chicos Botiquines Y eso Vamos a hacer el círculo hermanos Vale Vamos looteando esta casita Ya tú sabes Pam pum Vale chicos Se controla Se controla muy fuertemente Chicos Vale Estamos súper cerca del círculo O sea Estamos aquí Pegadísimos chicos Es algo Grandísimo Que me motiva la verdad Me motiva chicos Vamos Vale chicos Yo voy a por estos hongos Que nunca caen mal Unos honguitos mañaneros Vale Veamos esto Buenísima Bueno, bueno, bueno ¿Quién está construyendo chicos? Escuché construcción Escuché yo Un murito de hielo cerca Vale Chicos 13 personas vivas Bueno Ya no queda ni el tato Chicos Se puede controlar esta partida Se podría controlar chicos Vale Y por aquí Vamos que no Vamos Graneta de hielo chicos Nunca cae mal ¿Sabes? Para ponérsela A cualquier partida En la cara Para que no te mate Es que me gustó un montón chicos Como se la puse en la cara ¿Sabes? Para que no me mataras Que lo tenía que hacer chicos Fue algo muy épico la verdad Fue algo demasiado épico chicos Vale No hay nada por aquí Pam pum pam Yo creo que vamos avanzando hermanos Vamos avanzando Vale 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 No hay nada interesante por aquí hermano Vale chicos Eh 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 Jaja Huele a victoria Para pa 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 Huele a victoria Y me matan Es que mi suerte chicos Es impresionante ¿A qué? Mi suerte es algo Que la verdad me sorprende Día a día hermanos Vale Vamos a ver por aquí chicos Ojo Bueno bueno Podría pillar esta pa 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 campear ¿A que sí? Bueno pa campear no Sino para Hacer buenas bajitas chicos Vale Pues bueno Dejamos estas Vale Eh eh Me reventan chicos ¿De dónde? No lo sé hermanos Uh ju 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 Hay muchos campers Hay muchos campers chicos Bueno Vamos a hacer algo épico Dice que tienen que estar Por aquí ¿De dónde chicos? No lo sé la verdad Por lo menos me quitaron Solo escudo chicos Pero es que no tengo Yo ni la mayoría Donde están ¿Sabe? Están campeando Pero no lo logro ver chicos Mmm A ver Vamos a ver si lo logramos ver chicos Están por aquí En la montaña Es una opción ¿Sabe? No chicos Es que no No los veo la verdad Vale Ojo Se esconde chicos Es que soy tonto Y manqueo ¿Sabe? Soy muy tonto chicos Y fallo cuando está quieto Es que El retraso de Felikin Chicos El maldito Ojo 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 No chicos Se va Se va Se va Se va Se va hermano Ay que rabiesita Que me están tirando chicos Es que lo tenía Cuando estaba quieto Para darle un buen headshot ¿Sabe? Porque soy retrasado El culo Bueno chicos Ya está Me ha entrado rabiesita ¿Sabe? Por tonto Es que me ha entrado ya Rabiesita Pero bueno Me voy a tratar de calmar Y voy a tratar de hacer buenas bajas ¿Por qué he disparado? No lo sé chicos Se me ha disparado solo La verdad Chicos Pues nada Trece personas vivas todavía De verdad Hubieran podido ser doce Pero bueno Hola una tarde Chicos Que rabia Que me están tirando Pero Mucha rabiesita Chicos Que lo tenía De verdad Es que me puse muy tenso Y dije Lo tengo que matar rápido ¿Sabe? Y claro Por querer que Matarlo rápido Para que no se moviera O sea No sé si van a entender De la De la afán que tenía Para matarlo rápido Porque si se llegaba a mover No lo podía pillar Pues Comití el error de disparar Demasiado rápido ¿Sabe? Sin apuntar bien Y eso provocó Que ese hombre Se escapara Chicos Tal cual Provocó Que se escapara Chicos Bueno Por ahí Se están reventando Arriba una montaña Bueno De hecho Por este camino Al fondo ¿Sabe? Lo están viendo ¿Verdad? Lo están viendo ¿Verdad? Chicos Si me voy a pillar El loot Ojo Es que se mueven Chicos Me estoy rayando Un montón Me estoy rayando Un montonazo Chicos Vale Lo logramos pillar No chicos No Es que no están El ángulo No tenemos ángulo Para reventarle Chicos Chicos Hay alguien Detrás de este camión ¿Sabe? Que no quiere salir De verdad Que pesado Chicos Que no sale Chicos No sale Ya está O sea que nos vio Posiblemente hermanos No soy yo Muy seguro Chicos Vamos a por ellos ¿No? No me voy a quedar aquí Yo todo el día Chicos Vale Ahí El drone Va a ver si Rodea la posición No chicos El drone No alcanza Rodea la posición ¿Vale? ¡Vamos! Eso es lo que quería hacer Chicos Eso era lo que quería decir De verdad Es que Madre mía Es que yo podía De verdad Yo podía Chicos Porque a veces me Pongo muy tenso Pero bueno Chicos Buen quechito ¿Eh? Que buen quechito Vale A ver Tiene que ir el compi O alguien por el loot ¿Sabe? Es que lo he hecho Genial Y fantástico No sé por qué No sé por qué No lo había visto La verdad Estaba bien escondido El campero Bueno De hecho Yo soy el campero En este momento Pero bueno No sé Qué estoy diciendo Chicos Se cierra la tormenta Hermanos Madre mía Hay mucha tensión En el ambiente Hay mucha tensión En el ambiente Bueno chicos Nos vamos ¿Sabe? Nos vamos Chicos Vámonos Para 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 Vale chicos Quedan siete personas Vamos Que nos vamos Se cierra la tormenta En cincuenta segundos Y vamos a ver Qué tenían estos hombres Vale hermanos Hay mucho flow Cinco kills Es algo impresionante Vale ¿Dónde estaba ese hombre? Estaba por aquí Estaba más lejos Chicos Ese hombre estaba Súper lejos Vale Ya lo vi Lo vi Lo vi Vi el loot Es que estaba aquí Vale chicos Hubo disparitos Escucho Muchos disparitos Chicos Gracias compi Vale Mira por cuatro Bueno Ni siquiera mira por cuatro Vale chicos Así estamos bien La verdad Así la verdad Chicos Estamos bien Estamos bien Sobran los billetes De Cien Bueno chicos Aquí hay un cambuche ¿Sabe? Un mini cambuche Chicos Que ayuda un montón Vale 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 chicos En serio Hay 19 personas Viendo esta partida O sea 19 personas Me están viendo Pero bueno Bueno Mi compi Pide un loot Chicos Vale Vale Mi compi Pide un loot Ojo ¿Qué hay por aquí? Ya lo recogió todo Hermanos Lo recogió todo Chicos Un headshot A mi compi Impresionante No Chicos Es que Quería ubicarme Para Reventarlo Con la mp40 Chicos Es que no lo he pensado Rápido Madre mía Que rabiesita Tengo en este momento Pero bueno Chicos Se ha controlado Me ha gustado la partida La verdad Así que nada hermanos 5 kills Posición 3 Espero que les haya gustado Mucho chicos Recuerden suscribirse Activar la campanita Si están suscritos Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerden que yo soy Feliking Chao Chao Chau 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 Chau